NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV NUVO ENTERTAINMENTAS PERSPECTIVAS PODRIA HABER SIDO SUFICIENTE PARA LOS FANS O PODRIA HABER DECEPCIONADO Y ESTAMOS HABLANDO DE MAGIA RECORD PUELA MAGIMADOKA MÁGICA GAYDEN O PUELA MAGIMADOKA MÁGICA SIDE STORY MAGIA RECORD Honestamente no sé cuál es el título oficial En esta historia nos presentan a Hiroha Tamaki Una chica mágica que está en busca de su hermana menor La cual al parecer ha sido borrada de la memoria de todos E incluso pareciera de la misma existencia Y su búsqueda la lleva a la ciudad de Kamihama Una extraña ciudad donde se han estado reuniendo muchas chicas mágicas Han estado apareciendo muchas brujas Y extraños rumores por toda la ciudad Que terminan en ciertos enemigos similares a las brujas Se irá involucrando en todas estas peculiaridades de Kamihama Mientras conoce a otras chicas mágicas Tengo que empezar diciendo que honestamente no entendí bien Si esto está pasando simultáneamente con la serie principal O si es una línea de tiempo alterna Que me voy más por lo segundo Pero hay que decir que incluso tenemos apariciones de los personajes Que ya conocemos de la primera serie Algunas como cameos y otras que tienen cierta importancia en esta historia también Pero ya hablando en sí de la nueva serie Pareciera que son muchas cosas mezcladas No solo tenemos a las chicas mágicas y a las brujas Sino que se mezcla con los nuevos misterios Que son los rumores La aparición de un Kyuubi al parecer joven Y es así, chiquito Que en teoría no debería de existir Así como un grupo misterioso que parece estar detrás de todo A la vez claro que seguimos lo principal Que es la búsqueda de Hiroha por su hermana menor Y aunque todo tiene que ver De repente se siente que hacen de lado unas cosas para meter otras Esto afecta un poco el ritmo de la serie En ocasiones se llega a sentir un poquito lenta No aburre porque a fin de cuenta Nos mantiene el misterio y resulta interesante Pero, pues sí, es lenta Pero una cosa importante sí Es que va a tener una segunda temporada Ya de entrada vamos con eso Es importante porque El desarrollo de esta manera de la historia Es precisamente por eso Porque va a estar bien contada Se van a dar su tiempo para hacerlo Y poco a poco se irán desarrollando todas las historias que se involucran Así que si la quieren ver Hay que tomar eso en cuenta Y lo menciono de esa manera Porque es algo tanto bueno como malo Por esa misma razón muchos han dicho que los ha decepcionado Porque no se siente que tenga como que la chispa O vaya la magia de la serie anterior Pero, pues ya es cuestión de gustos Y es cuestión de ver todos estos detalles Al fin de cuentas una nueva historia Y hay que mencionar que está basado en un videojuego Y claro, tomar en cuenta que probablemente estamos viendo Un universo o línea de tiempo alterna Ya con estos detalles en mente Yo creo que se puede disfrutar bastante bien Y eso sí Algo que siento que realmente llega a afectar Es la explicación de las cosas Porque sí se toman mucho tiempo para hacerlo Y cuando lo hacen como que Te dan una embarradita ahí Esperando que ya hayas entendido Y después te pasan las cosas No sé cómo explicarlo sin hacer spoiler Pero como que te dan a entender que la explicación Lo poco que te dijeron es suficiente y punto Si entendiste, qué bueno Y si no, pues entretente con las peleas Tendrían que haber dado un poco más O explicar de una forma un poco más sencilla Creo yo Para que tampoco te lo dejaran tan abierto Son un par de detalles tal vez Que no quiero spoilearles Pero si ya jugarán el juego A lo mejor saben a lo que me refiero Fuera de aquí la serie como que realmente No innova en nada fuera de la historia Mantienen las típicas transformaciones Las peleas Los diseños extraños por así decirlo Hablar de Madoka Mágica es un poco complicado Pero es una de las cosas en las que más destaca su diseño Aparte de la música, claro está Y esto es algo que es bueno que la serie no pierde A lo mejor las peleas Pierden un poquito de... No diría calidad Sino que no me parecen tan buenas como en la otra serie Pero bueno, también es cuestión de gustos Porque realmente se puede decir que mantiene la esencia Pero eso sí, no se puede negar que es ligeramente inferior Aunque la animación esté bien No destaca tanto como en el anime principal En general la serie se siente como más reciclada Tal vez esa sea la palabra Pero efectivamente su mayor problema es el ritmo de la historia No siento que los nuevos personajes sean tan carismáticos O que destaquen tanto como los anteriores Digo, Madoka, Omura, Mami, Sayaka, Kyoko Aparte de que aquí presentan muchos más personajes Y tampoco desarrollen a todos Creo que eso es algo que destacaba mucho en Madoka Mágica Que todas tuvieron su importancia Y se tomaron el tiempo de presentarnos muy bien a todas Y de desarrollarlas Aquí no tanto Y no a todas También por eso como que uno no empatiza mucho Y como decía anteriormente La esencia está ahí En especial en la animación Y en la música Estos diseños especialmente cuando Se enfrentan a las brujas Cuando se transforman Cuando usan sus ataques Todo combinado con CGI, claro Que al menos para mí es un poco difícil de explicar O sea, son como diferentes técnicas de animación Que combinan Y que es una de las peculiaridades Que siempre ha habido de Madoka Mágica Eso se mantiene Lo cual es algo bueno Y sí tiene escenas bastante, bastante impresionantes Y la música no se queda atrás También es algo de lo que es complicado de hablar Sin un análisis extenso Pero siempre ha destacado mucho la música de Madoka Mágica Y creo que en general los animes es de los que tiene el mejor score Que no se puede definir tal cual un género Son combinaciones de toques medievales Con pop Con muchas cuerdas instrumentales Con coros Son muchísimas cosas Pero realmente se llega a disfrutar Así como lo fue anteriormente Fuera de aquí El opening y el ending No son tan destacables Creo yo Son más comerciales El opening Interpretado por Trisail Y el ending por Clarice Que son como que apegados Al género de chicas mágicas Y ya O sea Nada, nada destacable creo Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Vamos con mi opinión personal Y calificación Madoka Mágica Fue una serie Que a mí me Me impactó bastante Yo estaba negado A ver series de chicas mágicas Esta me fue recomendada por el señor Damián Y realmente llegué a disfrutarla bastante Se volvió uno de mis animes favoritos Así que realmente estaba emocionado Por esta nueva serie Y sí Efectivamente se empezó a hacer lenta De repente un poco tediosa La historia no lograba atraparme lo suficiente Y creo que en general la ha pasado con todos Los que la vieron Ahora sí que tiene magia Pero no la suficiente Y sí, la manera de contar las cosas Que son muchas En una sola temporada Provocó todo esto Que como ya dije Habrá que darle chance A que termine de desarrollar todo En la segunda Pero ya de entrada Lamentablemente dejó con un Poco de mal sabor de boca Aún así creo que mantiene la esencia Aunque como dije Se siente un tanto reciclada Llega a tener cosas buenas En especial una que otra pelea Y me dio gusto ver a los personajes anteriores Aunque también se siente como que un gancho Que usaron para atraer a la gente La música sigue siendo impresionante La animación también Aunque sí No se puede negar que es Un poquito inferior A la anterior Si la anterior para mí Tal vez tiene un 9 O a lo mejor si llegaría al 9.5 Yo creo que esta nueva serie Le voy a poner un Le voy a poner un 7.5 Más que nada porque sí afecta mucho Lo de la historia Creo que les falló un poco Al momento de contarla En especial por meter tantas cosas Y no saber explicarlas correctamente Y llega a ser tedioso Más que nada creo Que para la gente que no está familiarizada Con las líneas temporales O las líneas alternas Porque ha habido en cómics En juegos Pero pues si no has visto nada De este contenido De repente que te pongan una Aparente Porque sigo sin estar seguro De que viene representando esta Pues llega a ser todavía Un poco más confuso Se puede disfrutar Sí Pero si son muy fans De Madoka Mágica Tal vez los decepciona un poco Tengan todos estos puntos en mente Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no bien Dale manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les ayude Con su nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!